Intenté parpadear y me sorprendí cuando lo hice. De alguna manera, todavía estaba vivo. Cerrar los ojos se sintió bien y pensé en dejarlos cerrados. Fue entonces cuando me di cuenta de las plumas negras esparcidas por todo el suelo, y mi sentido de la realidad volvió a aparecer. El dolor fue como un chorro de agua helada cuando sentí que mis pulmones se expandían con aire. Me estremecí, empapado por la sangre que fluía como un grifo abierto de mi estómago. Me asaltó un dolor insoportable, y estaba seguro de que la fuerza del golpe debió romperme las costillas como un hueso de la suerte. Con todo lo que tenía adentro aplastándose y agitándose incluso con el más mínimo movimiento. Maldita sea. De repente, grité por encima de Sakura. Su voz era alta y anormalmente maníaca. Se agarró a la encimera de la cocina y se quedó allí, temblando de rabia. La mujer de la que me había enamorado durante mucho tiempo, la doctora brillante que siempre me ayudaba a dormir durante la noche, mi ángel guardián. Y pensar, hace apenas una semana, que la última vez que la vi fue en el hospital, cuando me deseó una feliz despedida en mi reincorporación a la civilización. Otro fracaso más, suspiró, estudiando la energía crepitante del arma en la mano, que se reflejaba en sus ojos brillantes. Pero ella no era la cuidadora amable y confiable que una vez conocí. Ya no. Comenzando desde su trapecio, un par de grandes alas colgaban bajas, pero aún así lograron engullir la totalidad del espacio de la cocina. Eran extensiones parecidas a cuervos, más oscuras que la obsidiana, una sombra alimentada por la noche similar a los laberintos más profundos del mundo. Ahora era una combinación un poco mundana de belleza, horror y lo desconocido. Un monstruo. Tomé una respiración profunda, con la esperanza de exhalar en la firmeza de un plan de acción. Mi temblor comenzaba a disminuir, una señal de que mi cuerpo ya había perdido demasiada sangre y estaba renunciando a tratar de mantener el calor. El reloj no corría a mi favor. Eventualmente, mi pulso y frecuencias respiratorias disminuirían, y mis órganos principales restantes fallarían, incluido mi corazón. Mis uñas se clavaron en las tablas del piso mientras intentaba arrastrarme, formulando un escape mientras navegaba torpemente en la oscuridad. Sin embargo, casi doscientas libras de peso muerto que no cooperaba estaba demostrándose una carga mayor de lo que pensaba, e ignorar la ferviente agonía resultó ser demasiado cuando un gemido miserable escapó repentinamente de mis labios. ¡Qué asombroso! Incluso después de todo, todavía te aferrás a la vida. La oí hablar, pero no moverse. ¿Estás adolorido? Preguntó, sabiendo que no podía escapar. Mi respiración se detuvo momentáneamente cuando miré hacia atrás y la vi mirando alrededor de la cocina, estudiando el daño que quedó de mi pelea. La idiotez de Don Aseek nunca deja de decepcionar, suspiró, finalmente mirándome. Tosí una gota de sangre que me corrió torpemente por la barbilla. ¡Té! Tú y tus amigos. Esa jechica pelirroja. ¿Qué sois todos? ¿Qué acabas de decir? Me preguntó con una mirada preocupada. Hubo un ligero momento de vacilación, pero Sakura lo superó rápidamente. A medida que se acercaba, traté de alejarme. Mi visión se distorsionó y se volvió borrosa mientras ella se paraba sobre mí, apuntando con su lanza. No te preocupes, Issei. Todo esto desaparecerá. Todos desapareceremos, tú desaparecerás. Hice una mueca y levanté las manos. El estallido intimidante de un relámpago sonó en la distancia y Sakura de repente se congeló. La ventana de la sala de estar de repente se resquebrajó en un esmalte de leche y se hundió alrededor de un agujero considerable, mientras un zumbido furioso pasó zumbando. Algo rápido y brillante golpeó las alas de la doctora, girando su cuerpo y arrojándola a la parte trasera de la cocina con un crechendo de cristales rotos antes de que ella se deslizara por el suelo. Inmediatamente después, un fuerte sonido asaltó mis oídos, un ruido espantoso como el chasquido de un látigo líquido. Dejé caer mi cabeza, reflexivamente, y me tapé los oídos, tratando de bloquear el sonido a todo volumen sin éxito. Dos disparos más llegaron en rápida sucesión, e hice lo mejor que pude para convertirme en una bola. La ventana de la sala de estar se hizo añicos por completo, esparciendo pepitas de vidrio por todas partes. Uno de los disparos atravesó la puerta del congelador y dejó una depresión del tamaño de una pelota de tenis. El último proyectil golpeó el mostrador de la cocina con un destello brillante y abrió un orificio de salida considerable a través del fregadero, rociando un crechendo de agua. Mantuve la cabeza gacha, mientras una de las puertas del armario se caía de sus goznes. Todo quedó en silencio excepto por el suave goteo de la lluvia. Esperé un momento, anticipando más, pero no pasó nada. Dejé de hacerme pasar por un armadillo y comencé a gatear de nuevo, tratando de empujarme hacia la ventana rota y escapar de lo que parecía una pesadilla enloquecedora cuando creí ver algo más adelante. Me acosté en el suelo, respirando pesadamente, y esperé. Ese tallo antiguo en la parte posterior de mi cerebro disparó una sacudida a través de mí, la misma sacudida que había enviado a través de los cerebros de mis antepasados durante un par de cientos de miles de años, la sacudida que te decía que algo venía, te buscaba y que estabas demasiado lejos de la seguridad de los árboles. Sabía dónde estaba, pero estaba esperando para ver si yo sabía dónde estaba él. Era un perro enorme, una bestia sacada directamente de la imaginación de señor Arthur Doyle y el sabueso de los Baskerville. Los pelos de punta se erizaron entre sus hombros, y el sonido resonó allí no tenía nada que ver con la civilización. Caminaba sobre sus patas con la forma de su propio salvajismo. Suspicaz, hostil y mortal, con ojos anaranjados tan inmóviles como los de una serpiente. Se quedó allí afuera, bajo la lluvia y la oscuridad, observándome. ¡Eh! ¡Fácil! No dudó ni un instante, y fue casi como si mi conversación con él hubiera debilitado mi posición en la cadena alimenticia. Mi voz salió a la distancia como un fósforo arrojado bajo la lluvia. Podía ver fácilmente las grandes mandíbulas abiertas ahora y la saliva goteando de sus labios. Caminó pesadamente sobre la hierba mojada en los primeros pasos, pero cambió a un elegante galope. Sin dificultad, se lanzó directamente a la sala de estar, y tuve la sensación repugnante de que no habría forma de eludir este escenario. La boca del perro era un túnel lleno de dientes y era rápido. Pasé una mano por mi cuerpo, pero no había manera de que lo lograra. Dio un salto, y debo admitir que en ese momento me quedé atónito por la gracia del animal, la forma en que se veía el amplio pecho y la magnífica cabeza en el momento final del ataque. Una pena que no pude sacar un adyoto. Pero en lugar de abrirme la garganta, la gran bestia usó mis hombros como plataforma de lanzamiento para volar por los aires. Fue en ese momento que me di cuenta de que yo no era el objetivo. Observé con asombro como los dos rodaban como una rueda gigante cubierta de piel y plumas hacia el pasillo de entrada. Sakura gritó y reformó otra lanza de luz, pero el perro se tambaleó hacia adelante y la estrelló contra la pared. Redobló sus esfuerzos, pero la ancha cabeza del animal la embistió, volcando al médico de alas negras hacia un lado y hacia atrás. Sakura podría haber sido más rápida, pero la masa del perro le dio la ventaja en contacto cercano. El perro estaba parado allí en el centro del camino entre nosotros, con los pelos de punta en su lomo gris oscuro que se arremolinaba y se erguía con una marea de músculos. Su hocico era más ancho que el de un lobo, como un mastín, con dientes como una hoja de sierra. Sakura respiró hondo y comenzó a moverse hacia la izquierda, con la intención de agarrarme, pero el perro cambió su peso y vi la saliva gotear entre sus piernas separadas. Había sangre en las cuerdas, pero no mostraba signos de debilitamiento. Chucho. Ella grunó. Tuve que darle crédito al médico por la concentración. Incluso frente al perro, ella todavía estaba enfocada en mí como su principal objetivo. Noté que una de sus alas parecía rota y un hilo de sangre le corría por la cara. Saltó hacia adelante, pero fue golpeada de costado cuando pasó cuando el perro cerró su enorme hocico sobre la alarida, y pude escuchar el crujido enfermizo a una milla de distancia. El dolor fue suficiente para hacer estallar a Sakura, quien chilló con una ira espeluznante y pateó al perro de su ala rota. El perro trató de continuar con otro morrisco, pero rápidamente fue atrapado por una segunda patada salvaje que lo arrojó contra la pared. Sin embargo, pudo recuperarse y regresó de inmediato. Con un movimiento rápido de su mano, Sakura reformó otra lanza, pero el perro respondió clavando sus garras en el suelo en una carga falsa. Mi psiquiatra se quedó inmóvil, mostrando de repente un enfoque tranquilo y agudo como el de una leona al acecho. Mientras se enfrentaban, respiré hondo y me puse de rodillas. No se sentía como si estuviera de pie, pero fue un milagro que lo lograra. Me quedé allí por unos momentos, acunando mi estómago e intentando que mi nivel de adrenalina volviera a acercarse al humano. Me aclaré la garganta y recuperé el equilibrio con una mano extendida hacia el sofá cercano. Mi brazo izquierdo estaba inoperable. No dolía, pero no funcionaba de la cintura para abajo y solo se desplomaba cuando giraba el brazo. Jesús. Todavía estaba muy desequilibrado, puse una mano sobre la mesa de café, respiré un poco más y recuperé la voz como un chillido. Oye, ¿estás bien? No se giró para mirarme, pero inclinó la cabeza como si lo estuviera llamando desde otro mundo. Levantó su hocico ensangrentado pero mantuvo sus ojos en sakura. Buen chico. Dejé escapar un gran suspiro. Buen chico. Estaba sangrando por la mandíbula y su oreja parecía desgarrada, pero no se giraba. Respiré hondo unas cuantas veces más y susurré la única palabra que se me ocurrió decir. Oye, ¿estás de mi lado, verdad? ¿Juro que me miró con la expresión de qué diablos más piensas? Sonreí y me puse de pie para confrontar a sakura, seguro de que este tipo me respaldaba. Tosí, levantando los puños como un boxeador. Sakura me miró, apuntando su lanza hacia adelante como un estoque. Siempre fuiste una pérdida de tiempo, Issei. Quizás otros cuarenta años en el hielo sean suficientes. El perro cargó de repente, volando hacia sakura en un abrir y cerrar de ojos. La combinación de su peso y músculo la obligó a retroceder, pero esta vez estaba más que lista para él. Su boca se cerró de golpe, pero la falló por completo cuando ella lo volteó, el impulso forzó a sus mandíbulas a soltarse mientras intentaba morderla de nuevo con una fuerza aplastante. Tratando de ayudar al perro, cargué contra sakura como un apoyador, golpeándola con mi hombro bueno. La doctora dejó escapar un grito ahogado de dolor inesperado, justo cuando mi mano localizó su hombro y la tiró al suelo. Como una planta rodadora grande y torpe, los tres nos lanzamos al pasillo. Me di la vuelta, tratando desesperadamente de recuperar el equilibrio, pero mi pierna se negaba a operar. La pelea había roto el hueso o golpeado los puntos de presión lo suficiente como para que la cosa fuera completamente inútil. Bájate. Escuché a sakura gritar, de repente, cuando estaba cegado por una gran luz que me rodeaba. Sostuve mi frente con fuerza, luchando por luchar contra el peso de una conmoción cerebral, justo cuando el espectáculo cegador de repente pasó como un rayo láser. Un dolor paralizante y abrasador recorrió mi hombro cuando de repente explotó en una niebla roja. Jadé y me desplomé hacia atrás, casi colapsando por el temblor en mis rodillas. El calor de la sangre fresca se extendió rápidamente por mi pecho helado, mientras miraba con sorpresa la carne y la sangre carbonizadas. Allí, incrustado a través de mi hombro como un asta de bandera, había una pieza cerrada de energía viva, otra lanza de luz, la misma arma con la que me habían apuñalado antes. Quédate ahí y desmayate en silencio, Issei. Sakura gruñó mientras apartaba al perro por un momento. Me ocuparé de ti, más tarde. Me acerré al mostrador para apoyarme, tratando de no desmayarme, mientras observaba al perro luchar. Intentó colocar sus enormes mandíbulas alrededor de una de las piernas de Sakura, pero inmediatamente fue atrapado por un golpe brutal en la melena. El perro se amordazó con su propio regate, poco antes de que Sakura golpeara al animal de nuevo, golpeándolo contra el suelo como una especie de muñeco de trapo. Frustrada y cada vez más salvaje, agarró a la bestia por su grueso cuello y de repente lo impulsó hacia el techo. Rebotó y colapsó a unos metros de mí, y estaba claro que la pelea había terminado por completo. Yo fui el siguiente, cuando Sakura voló hacia mí con la fuerza de un cargador frontal. Exhibiendo una fuerza increíble, me levantó y me acercó a su cara. Monstruo sin valor. Ve bueno, soy huérfano. Sus ojos se abrieron cuando le mostré una sonrisa ensangrentada, a pesar de mis heridas. Recibí un golpe de suerte en su cabeza, pero aún así me tiró de lado, donde me deslicé por el suelo y me estrellé contra lo que quedaba del refrigerador. Cuando se abalanzó sobre mí de nuevo, solté un puño y lo acerqué con toda la fuerza que mi torpe posición me permitía, la lanza ardiente se alojó en mi hombro haciendo que la tarea fuera particularmente más difícil. Hubo un poco de calma, aproveché y levanté la cabeza, pero ella volvió a mí en un instante. Tal vez, gruñó Sakura, esto te hará callar. No debí exponer mi garganta porque ella comenzó a estrangularme. Agité con ambos puños, pero bien podría haber estado golpeando el piso de concreto. Pateé, pero el peso del médico me mantuvo firme, y estaba empezando a sentir que los vasos sanguíneos de mi cabeza explotaban y mi visión fallaba. Pude ver destellos de luz roja donde no los había, y pude ver rostros en los extraños destellos. Mujeres, todas eran mujeres. Estaba la hermosa chica de cabello carmesí que conocí en los escalones de la escuela, descansando en la barandilla de un balcón, la luna llena brillando a través de los lados de sus profundos ojos azules. Una rubia hermosa y alegre con atuendo católico, la primera vez que la invité a bailar, y la manera gentil en que sus dedos alcanzaron los míos por primera vez. Vi a una chica desgarradora de pelo largo y negro y ojos violetas, bajando su rostro hacia el mío y besándome, con la bata desabrochada. Y vi a una junior con aspecto de gato, su mirada determinada en la sala de pesas, y sólo podía pensar, ella va a estar bien, esa dura. Había salpicaduras, el sonido de raspar, y había otras voces por encima del rugido de una Sakura muy enojada. Luché por última vez para agarrar con mis manos los brazos de la mujer que intentaba matarme. Si iba a morir, alguien iba conmigo. Escuché un fuerte crujido y sentí un cambio en el peso de mi agresor, justo antes de que los rostros de las mujeres desaparecieran y mi visión comenzara a aclararse. Volviendo a ponerse de pie, el perro había saltado sobre Sakura y salvajemente cerró su hocico sobre su hombro con un poco de fuerza que excedía fácilmente las mil libras por pulgada cuadrada. La sangre salpicó mis brazos mientras ella gemía horriblemente. El agarre alrededor de mi garganta disminuyó, pero me acerré con fuerza, no dispuesto a darle la oportunidad de escapar. Sakura me miró aterrorizada. Mi turno, escupí. De repente, arcos de electricidad púrpura, crepitando y doblandose en una variedad de formas entrelazadas, comenzaron a descargarse de mi piel, envolviéndonos en un espectáculo de luz sobrenatural. La sofocante sensación de calor me inundó como un mar de lava que se desliza por un volcán activo, extendiéndose por cada rincón de mi cuerpo. Sin arriesgarse a quedar atrapado en el despertar destructivo, el perro abrió las mandíbulas y saltó a un lado, dejándome a mí a cargo del resto. Temblando violentamente por el calor, la lanza incrustada en mi hombro se hizo añicos abruptamente, enviando chispas de energía brillante por todas partes. Podía sentirme prendiéndome, las volutas de llamas antinaturales soplando y descargándose al azar como la ignición de una estufa. Tratando desesperadamente de alejarse, Sakura gritó. Déjame ir. Obedecí, solté mi agarre y lancé un pie en su abdomen, pateándola hacia atrás en la sala de estar. Parpadeé, una vez más asombrado por esta demostración de fuerza. Esto va a tener que tomar algún tiempo para acostumbrarse. Negué con la cabeza y me empujé del suelo de la cocina, llegando a la conclusión de que podía ponerme de pie de nuevo. Con cada respiración, la sensación de fuego crecía y la tensión de mis lesiones que amenazaban la vida parecía desaparecer. Entonces, este debe haber sido el poder del dragón. Acunando su hombro destruido, Sakura luchó por levantarse de donde había aterrizado. Detrás de ella, el perro bajó su postura en una carga, pero levanté una mano en llamas para detenerlo. Miré a Sakura, todavía sintiendo la intensidad del poder que ahora poseía. Permaneciendo en silencio, apretó su puño en una bola con tal virulencia que pude ver la sangre gotear de sus dedos fuertemente apretados. Sentí que mi propia ira se acumulaba y grité. Bueno, vamos, entonces. De repente, una luz brillante brilló cuando otra lanza se formó en su mano. Había un sofá detrás de mí, así que me levanté y me empujé, lanzándome por los aires. Hice girar mi puño derecho como un garrote y lo descargué con todo el peso de mi cuerpo en un golpe que vino desde arriba, golpeando a mi médico en un lado de la cabeza como la rama de un árbol que cae. Teniendo en cuenta lo duradera que era, no pensé que la mataría, pero podría haber estado cerca. Cayó como un novillo apaleado, deteniéndose solo un segundo sobre sus rodillas y mirándome con una cara que mezclaba terror e incredulidad, un pesado reguero de sangre empezaba desde la parte superior de su cabeza y corría por su suave y dorada mejilla. Y se... Con todo lo que pude reunir, lancé una fuerte patada circular a un lado de su cabeza, que la hizo rebotar contra la pared. Atrapándola en el rebote, sentí que se ponía pesada cuando ambos nos arrodillamos en el suelo suave y alfombrado. Nuestros rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. Observé mientras sus ojos se cerraban, luego la bajé con cuidado a mis brazos, acunando su hermoso y bello cuerpo por un momento. El fingido tambor continuo de la lluvia sonaba afuera, mientras estaba sentado allí con mis pensamientos. La intensidad de las llamas del dragón se apagaba lentamente. Con una profunda sensación de pavor, me agarré con fuerza a Sakura y miré afuera hacia el aguacero que se estaba produciendo en mi patio trasero. Y todo lo que podía hacer era pensar sobre los días pasados en una azotea con un nuevo libro en tus manos. Evitar el tráfico peatonal nocturno para explorar el bosque caducifolio que rodea el hospital. El doloroso estiramiento en tus bíceps mientras levantas la barra sosteniendo una gran cantidad de peso. O jugando una partida de ajedrez con las mujeres que amabas desde hace mucho tiempo. El mismo médico, revelado como un monstruo, ahora inconsciente en tus manos. Aunque nunca quise decirlo, nunca he sido normal. Nunca lo seré. Ahí es cuando la oscuridad, retenida en lo más profundo, invade. Ahí es cuando tus pensamientos se vuelven peligrosos. Y así terminan las cosas, no tanto con un estallido sino con un gemido. Algo húmedo empujó mi hombro, y me giré para ver mejor a mi salvador. El perro se sentó a mi lado, su lengua casi llegaba a la base de su musculoso cuello mientras jadeaba por aire. Miré sus ojos naranjas y asentí con torpeza. Gracias. Estaba en silencio en la sala de estar destruida de mi casa de acogida, el único ruido era la respiración del perro. ¿Qué pasa ahora? Tragué, tratando de sacudir la persistente incertidumbre en mi voz. Rápidamente se puso de pie y lo observé mientras caminaba afuera, haciendo un círculo alrededor del patio y luego sentándose en el medio. Evagüe mi situación. Pensé que lo más inteligente era quedarme quieto. Luego escuché la vocecita que me había metido en problemas toda mi vida, diciéndome que mis heridas no me dolían tanto, que mis entrañas no se derramaban, que mi brazo aún estaba unido y... Y que sin Sakura y ya no tendría miedo. Le dije a la vocecita que se callara. No lo hizo. Caminé pesadamente hasta ponerme de pie, tratando de no mirar el desorden que me rodeaba. Pensando que recibí el memorándum, el perro desapareció cuando entré al patio trasero. Excelente. Gruny. Es sólo una cosa tras otra hoy. Apoyado contra la pared azul claro y mirando las gotas de lluvia formando charcos cada vez más estrechos en el jardín de mis padres adoptivos, negué con la cabeza, tomé el aire helado y comencé a caminar por la casa. ¿Y si, te gustó molestar a Dios o algo así? Me pregunté a mí mismo. Dejé que el perro abriera el camino y lo seguí, pasando a duras penas por el costado de las paredes de la terraza, esquivando entre la maleza y deseando que el dolor en mi costado y hombro se calmara. Parecía que el poder del dragón había hecho un buen trabajo curando las lesiones que amenazaban la vida, pero todavía me sentía horrible. A pesar de la lluvia, pude ver a través de los árboles que el cielo estaba tratando de despejarse y que un trozo de la luna lo había atravesado, emitiendo un poco más de iluminación. El perro tomó la delantera, mientras lentamente atravesaba la puerta de la casa y salía a la calle. Vacío. Ni una sola alma. Con el alboroto causado en los últimos diez minutos, uno pensaría que el vecindario se inundará de transeúntes curiosos y alarmados. Sin embargo, no había nadie. Haciendo una pausa por un segundo, respiré hondo otra vez y miré hacia el perro, que me observaba desde la siguiente farola. Estoy bien. Honestamente. Esperó allí hasta que comencé a caminar hacia él nuevamente. Todavía tenía un dolor sordo en el costado y el hombro, pero no se sentía como si alguien me estuviera pinchando con un picayelo, así que permití que mi mente divagara de regreso a Sakura y al hospital. Todavía había tanto que no sabía. Tal vez un viaje a la biblioteca era justo lo que necesitaba para sacarme de mi malestar. Entonces recordé el problema más apremiante, que las entidades sobrenaturales aparentemente se habían integrado en mi agenda diaria, y no tenía ni idea de a dónde me estaba llevando este perro. Oye, no vayas demasiado lejos de mí ahora. Lo llamé. Tropezando por un momento, me detuve y me quedé allí por unos segundos para orientarme. Bajando de nuevo, recuperé el aliento y llegué a la última etapa antes de llegar a la superficie cuando los lugares donde me habían apuñalado regresaron con fuerza. No estoy seguro de lo que estaba pasando allí, pero era como si algo se hubiera reventado y mis llantas estuvieran tratando de desinflarse. Tragando, bajé la cabeza y seguí caminando, doblando un poco la espalda para aliviar el dolor. Con otra punzada de dolor, me sentí un poco mareado. Estoy y estoy bien y miré hacia el camino hacia un par de luces que se acercaban y comencé a reír. Me reí tanto que eché la cabeza hacia atrás y lo siguiente que supe fue que estaba acostado sobre el concreto húmedo, mirando la llanta delantera izquierda de un vehículo. El perro ladraba y olfateaba mi cabeza mientras yo yacía allí, con dificultad para respirar. La lluvia corría desenfrenada y me sentí completamente desorientado, tanto que extendí la mano y me acerré a la llanta con la esperanza de no salir volando. El motor del coche era ensordecedor, pero podía oír voces y gritaba aunque estaba bastante seguro de que me podían oír. Sentí que algo golpeaba mi manga rota y solté el neumático lo suficiente como para agarrar lo que fuera. El ruido y el viento se habían calmado un poco, así que me arriesgué a abrir un ojo. Todavía llovía a cántaros, pero podía darme cuenta de que estaba agarrando a alguien. Estaba completamente cubierto por un impermeable negro que se arrastraba desde su rostro cubierto hasta los tobillos, donde sobresalían sus botas con punta de acero. Llevaba una gorra gastada de color gris verdoso, pero me di cuenta de que tenía el pelo oscuro. El espectro nos movió por un rato, y casi esperaba que de repente me pateara el trasero, pero en vez de eso se dio la vuelta, asintió al perro y luego me indicó suavemente que lo soltara. Su voz me resultó instantáneamente familiar. Huérfano. Trágico. Lo miré. Echó una última mirada al borde de la calle y luego se dio la vuelta, desabrochando los broches de metal del cuello alto uno por uno y tirando de la lona negra con infusión de goma para revelar un par de anteojos que sus ojos no veían. Hola, Issei. Motohama habló. Parece que seguro que vives peligrosamente. Cerré mis ojos. Lo último que escuché fue mi propia risa.